Señor Presidenta, mi saludo también a toda la representación nacional. Estoy pidiendo la palabra porque quiero con dolor comunicarle a toda la representación nacional que no solamente en Chocica, Tumbes y Piura han habido desastres naturales, sino también en Amazonas. Y en grandes proporciones. Tengo una información fidedigna de INDECI que acabo de recibir y mi región, principalmente las provincias de Bagua y Utcubamba, están siendo muy fuertemente azotadas por los desastres naturales. Ha llovido intensamente por varios días y al haber ríos muy caudalosos está haciendo mucho daño a las poblaciones de estas dos provincias. Se han desbordado últimamente dos quebradas de Bagua Grande que se llaman Cachimayo y Alenya y han afectado viviendas de varios distritos. No solamente las casas, sino colegios, iglesias, mercados. Y mucha gente está durmiendo en las calles. Los niños no están asistiendo a las escuelas, no tienen alimentos, no tienen ropa y esto no puede pasar por desapercibido. Señora Presidenta, la provincia de Bagua también está siendo afectada por desborde del gran río Marañón que ya ha salido de su cauce normal. Ha inundado muchas localidades y está causando pérdida de cultivos, de arroz y también afectando muchas de sus viviendas. Esta situación, señora Presidenta, viene ocurriendo desde los primeros días del mes de marzo y si bien es cierto que se ha recibido apoyo de la región y también de INDECI, está resultando insuficiente por las grandes proporciones de daño que ha colapsado realmente toda la vida normal de estas dos provincias. No hay agua potable para estas dos provincias y la proliferación de Zancudo se está afectando a niveles que puede llegar a ser una epidemia. Señora Presidenta, la carretera Fernando Belaúnde Terry, que es la carretera que nos comunica con el resto del país, ha sido afectada por grandes derrumbes y al no tener Amazonas una conexión aérea, estamos incomunicados en este momento. Señora Presidenta, por todo esto yo le solicito que el Pleno del Congreso pueda aprobar ayuda que pueda mitigar en algo estas dos provincias como se han enviado ayudas a otras provincias del país. Y también, tomando consideración de todo esto, señora Presidenta, me gustaría también tener el respaldo para solicitar al Ejecutivo a fin de que pueda haber una declaratoria de emergencia en estas dos provincias de Bagua y Utcubamba a fin de poder tener las acciones que rehabiliten todas las cosas y servicios esenciales para estas dos provincias. Muchas gracias, señora Presidenta.